Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy vamos a hablar sobre algunas cosas que pasan en los videojuegos No muchas cosas interesantes, interesantes y estúpidas a la vez, de parte mía, pero bueno Empecemos primero con Flappy Bird, se acuerdan del juego Flappy Bird que todo el mundo lo estuvo jugando Que hubo después un drama, después el creador dijo que no, que lo va a quitar Después dijo que no, que quite el juego porque considero que el juego es demasiado adictivo para la gente Y en realidad por ahí se decía que había una demanda de Nintendo de parte, obviamente demanda de parte de Nintendo Por el uso de los pipes, de los tubos verdes que se parecen a los tubos de Mario Bros Y bueno al final el creador dijo que no, me voy, ya, chao, no voy a poner ningún juego, gracias por jugarlo y hasta la próxima Bueno, que pasó, Flappy Bird está de regreso y esta vez va a tener multiplayer En una entrevista que se le hizo al creador Dong Niyungeng o como se llame Dijo que el juego va a regresar en agosto y que también está trabajando en otros juegos Así que si no se ve la historia original, bueno te la cuento rapidito Este señor llamado Dong hizo un juego llamado Flappy Bird en la cual consistía en un pajarito y esquivaba los tuberías Y él dijo que ese juego era más que nada para que la gente se olvide del estrés del trabajo Al final el juego fue lo opuesto, la gente se empezó a estresar más y el juego a la vez también se hizo muy adictivo Lo que hizo que este señor, según él, lo quitará de las tiendas, bueno de iTunes, ¿no? Perdón, de iTunes, ¿no? Y todo lo que es Google y demás Diciendo de que no, que el juego este, no, no, no es lo que yo quería, bla, bla y todo esto, ¿no? Pero ya saben, de que el juego viene, viene y viene en agosto y con multiplayer No lo puedo creer, weón Pero bueno, ahora vamos con lo siguiente y es con PlayStation Now ¿Qué pasa con PlayStation Now? PlayStation Now es el servicio de PlayStation en la cual tú y yo podremos Si vamos a poder jugar juegos de Play 1, Play 2 y Play 3 Pero es obviamente un servicio donde tú tienes que pagar, ¿no? Rentar por los juegos Y bueno, PlayStation Now ya va, hay más noticias sobre este, esta aplicación o este servicio En la cual dice de que vamos a poder rentar juegos entre 5 a 6 dólares Pero yo me pregunto Ok, si rento un juego de entre 5 a 6 dólares ¿Cuántos días voy a tener ese juego disponible? Porque si a mí me dicen, mira, te voy a rentar el Fatal Frame Por 5 días A 6 dólares Me pongo a pensar como gamer Esto quiere decir que ese juego me lo tengo que acabar en 5 días Si no, voy a tener que pagar otra vez mis 5 dólares y esperar 5 días Ojo, esta es una teoría El precio ya está Pero lo que yo quiero saber es cuántos días te van a rentar los juegos Pero créame, si van a rentar un juego de Play 2 a 6 dólares Yo recomiendo comprarse uno Pero como estamos en la época donde muchos vendemos otras consolas antiguas O de repente nos da hueva salir a comprarlo En original Lo más probable es que muchos rentemos el juego a este precio Y también se confirmó de que vendrían cientos de juegos con Playstation Now Tú dirás, ah, sumarle tantos Claro, porque si viene un juego de Play 1, Play 2 y Play 3 Cientos de juegos 200, 300 Yo espero con muchas ganas el Twister Metal 4 El Musashi Obviamente de Play 1, ¿no? El, ¿qué más? Ah, ¿qué más jugaba yo? No sé, Final Fantasy, el 8, el 9 ¿A qué van a venir? Pues no rentado, ¿no? Yo pagaría por ese juego O sea, yo los pagaría Los compraría mejor Imaginen que me renten Te rentamos el Final Fantasy 9 a 5 dólares Mejor me pago, creo que 5 dólares más Y me compro otro juego ya Y se queda ahí para siempre Pero bueno, ya cada uno hace con su pata lo que quiere, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Mucha gente está emocionada con el servicio Yo también estoy emocionado, la verdad Estoy esperando con muchas ansias El PlayStation Now Inclusive yo, este Me inscribí para la beta Y no me la dieron Me dieron una betaza, más bien Entonces vamos a ver qué pasa Así que gente, yo me despido Fiduxa, like, favoritos, comenta Y obviamente ustedes y yo Nos veremos hasta la próxima Saludos Y Flappyverse No mames El creador ha ganado muchas pláticas No entiendo Si algo te va bien Sigue chupándole todos los juegos hasta que se pueda Pues no lo saques Y después ríes Bueno, lo veo No, Dios mío Nos vemos Bye Bye Gracias.